el mochops es algo así como la combinación entre un hippie y un teresino no le gusta pelear pero le encanta la hierba pero ya hablando en serio esta criatura es increíblemente útil especialmente para cuando estás iniciando más que nada antes de tener el teresino o tener el oso esta es tu mejor opción recolecta una cantidad impresionante de fibra todas las vallas al igual que las semillas puede recolectar madera puede recolectar paja puede recolectar los hongos y las flores raras y encima de eso también puede recolectarte la planta especie x la semilla para que tú puedas plantarla principalmente este te serviría en servidores que es lo que vas a empezar a buscar para más que nada para no acercarte a los pantanos que es donde hay más riesgo en este momento te voy a enseñar el que yo domé para la serie que estamos haciendo como uso bálsamo una vez que empiezas con el orden en donde yo te enseño cómo hacer las cuevas todo lo que domes usa bálsamo no no importa qué tan de qué tan inútil pueda parecer acelera el proceso muchísimo pero si eres muy muy nuevo o estás en servidor o lo que sea por alguna razón no estás usando el bálsamo puedes domar un nivel 25 un nivel 50 cosas así aún así van a tomar muy poco tiempo solamente tienes que darle puedes recolectar las vallas moradas o las rojas no recuerdo si acepta cualquiera de las otras pero generalmente con esas es suficiente para domar como estamos en modo brutal aquí yo quise buscar uno de nivel alto estaba buscando uno de 300 para arriba pero encontré este de 420 si no estuviéramos usando bálsamo esto era lo esto es lo que subiría únicamente con una sola con una sola valla y como puedes ver realmente tomaría algo de tiempo también tienes que protegerlo de que no nos acerque algún dinosaurio atacarlo para que no salga corriendo y se cancele todo el proceso básicamente con el bálsamo solamente tenemos que darle comida una vez esperar a que a que tenga hambre nuevamente y le daríamos una segunda vez y ya sería todo para incluso este nivel 400 si fuese creo que de 350 para abajo creo que con uno es suficiente ahora a pesar de que con la herramienta que creamos nosotros podemos recoger más fibra de lo que puede hacer este la diferencia es que nosotros podemos domarlo dejarlo en el sitio en donde te mostré que puedes ir a recoger muchísima fibra dejarlo ahí en vagabundear y cuando queramos fibra solamente vamos a regresar a ese sitio y él ya va a tener 5 mil 10 mil 15 mil dependiendo cuánta sea su capacidad de carga pero va a tener una cantidad grandísima y aún más si estás en servidor porque aunque tú no esté cerca la criatura se sigue moviendo y sigue recolectando pero si estás en solitario solamente se mueven cuando tú estás a cierta distancia pero aún así es más que suficiente en el tramo en el que tú te alejas a veces que pasa cerca cuando vas a una cueva o lo que sea y en el tramo en el que te toma llegar hacia él él sigue recolectando si no encuentras uno de este nivel o estás jugando en una menor dificultad puedes domar de nivel 40 50 100 con que tengas dos yo creo que debería ser más que suficiente pero si tienes uno de este nivel con uno definitivamente uno es suficiente después de don marlo también te voy a enseñar el sitio en donde a mí me gusta ir a dejarlo aunque aquel sitio en donde te mostré en el vídeo pasado es muy seguro puedes dejarlo no necesitas hacerle una jaula no necesitas hacerle nada sólo solamente ir dejarlo ahí y listo te olvidas de él pero a donde te voy a mostrar es muy útil cuando lo llevas en por ejemplo en servidores o incluso aunque no estés en servidores porque porque recolecta las flores raras y esa no sirva para hacer platillos entonces te voy a mostrar a dónde me gusta llevarlo porque hay relativamente poco peligro y no es mucho lo que tienes que hacer y este es el sitio hay dos formas en las que puedes hacer esto si ves vamos a poner la opción de vagabundear que la tenga activa podemos hacer que nos siga y después silbarle que se detenga cuando queremos que comience a recoger las plantas y como ves hay muchísimas cerca entonces en cuanto le damos parar para que se quede quieto él comienza a recoger y recoge muchísimas muy rápido ni siquiera en el otro sitio hay hay también hay muchas pero no hay tantas tan cerca como aquí aquí si ves ni siquiera le da tiempo de moverse porque sigue recogiendo y recogiendo pero a menos que tuvieras un argi o algún otro que pudiera cargarlo porque el peteranodo no lo puede cargar y tampoco lo puedes dejar aquí porque aquí si es peligroso aquí si te lo van a matar entonces tienes dos opciones o lo traes cargando o le haces una una pequeña casa alrededor si ves le vamos a poner primero estos cimientos primero lo que tienes que hacer es que no estén tan cerca eso es importante porque de lo contrario él va a farmear todo esto y ya no va a volver a aparecer porque está sobre una estructura entonces hay que dejarlo un poco de espacio pero tampoco que sea demasiado porque no queremos que se la pase todo el tiempo en un sitio en donde nunca van a aparecer las las cosas entonces vamos a ponerle muros puedes hacerlo de dos pisos de alto pero generalmente no es necesario entonces vamos a terminar de cerrar todo el sitio aquí también es una de las de los beneficios en que ya tenemos nuestra nuestro pico ascendente y nuestra hacha ascendente que podemos recolectar muchos materiales para terminar de hacer esto rápido porque aunque parece simple si requiere una buena cantidad entonces le silbas para que se detenga lo pones en vagabundear y va a comenzar a moverse el sol como ves ahí se comienza a mover se va a mover en toda esta área creí que este iba a ser un nivel bajo y pensé que iba a ser fácil matarlo y oh sorpresa entonces aún no somos inmortales vamos a tener más cuidado la próxima como ves esto fue lo que recolectó hace un rato en el otro parche de donde habían estas plantas y lo que lleva en este en este momento que lo dejamos aquí parado y como ves ya casi 3000 de fibra ahí están 3000 y las vallas narcóticas esas necesitamos recolectar una buena cantidad porque vamos a hacer unos dardos para domar no vamos a irnos con lo de las flechas eso lo utilizamos para el primer dinosaurio que domamos pero ahora que vamos a tener metal y vamos a tener una pequeña base vamos a crear otros tan fuertes que de dos o tres tiros vamos a dormir casi lo que sea los hongos los recoge al morder estos árboles pero usualmente ese sitio es un poquito más peligroso igual le puedes hacer una una pequeña cerca alrededor pero yo generalmente no los llevo para allá usualmente solamente lo uso a él a él aquí o en el otro sitio y cuando tengo los hongos usualmente los consigo cuando estoy farmeando el cristal en las montañas y también cuando ya tengo el castor y voy por madera a ese sí lo llevo al pantano algo que también sería interesante mencionar es que este dinosaurio no siempre corre cuando lo golpean de hecho si ataca a los insectos y recolecta una cantidad decente de ellos también puede matarlas a las sanguijuelas y a todos los insectos que no están dentro de las cuevas nunca he intentado meterlo pero tengo la sospecha que no va a ser muy valiente ahí adentro entonces ahora sí eso sería todo y nos vemos